Todos los seres vivos que existen en este universo Poseen el brillo de las estrellas escondido dentro de sus cuerpos Hola bombones Soy Seiya y quiero mandarles un saludo y un abrazo A todas las chicas integrantes del grupo Ladies Co Muchas gracias por apoyar la pareja que hacemos mi Serena Bombón y yo Y recuerden Cuando termine el concierto las secuestraré Nos vemos bomboncitos